Se le cuestionó a doña Silvia Pinal sobre Luis Miguel y el regreso de Luis Miguel y miren lo que dice mi querida Silvia. Mi secreto es portarte bien niño, portarte bien. Yo en mi salud siempre camino muy bien, yo no me puedo quejar, tengo que darle las gracias a Dios, a los doctores y a mis amigos. Me parece sensacional, eso es una cosa que no se olvida nunca. Bueno, sí, sí se puede, no es nada difícil. Todas, cuando abren la boca ese niño es un genio. Bueno, ahí están las declaraciones de doña Silvia Pinal, al inicio hablaba, le preguntaban cuál era el secreto para mantenerse bien y decía portarse bien, portarse bien, ese era el secreto. Pero, doña Silvia Pinal recibió un merecido reconocimiento, la venera Cuernavaca 2022, en honor a su trayectoria artística. Y pues, ella se encontraba muy contenta, muy emocionada, agradecida por esta distinción. Y también tuvo la oportunidad de expresar su amor por Cuernavaca, donde estudió la primaria, por cierto. Como por Acapulco, donde pasó unas vacaciones recientemente, es uno de los lugares favoritos de doña Silvia Pinal. Le mando un abrazo con todo cariño. Y con esto vamos a la pausa comercial. Regresamos con...